Para opinar Esto es lo más destacado de las columnas este jueves 31 de octubre para opinar En sus 100 palabras Paco Ramírez considera que el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán fue una acción exitosa del ejército mexicano ya que los soldados llegaron al objetivo sin disparar un solo tiro y lo detuvieron a pesar de no tener orden de cateo Sin embargo, el minuto a minuto ofrecido en la conferencia mañanera de este miércoles no cambien nada la percepción de debilidad en el gabinete de seguridad y falta de planeación y estrategia En opinión de Jesús Reyes Heroles, la derrota en Culiacán concluyó una primera etapa en el gobierno de López Obrador Para la siguiente resulta imperativo tener claro el propósito detener la destrucción de la democracia y de sus instituciones una democracia donde se respete el voto, impere la ley y no se avasalle a quienes no piensan como el gobierno En estrictamente personal, Raimundo Rivapalacio asegura que la descripción de los hechos de Culiacán el 17 de octubre pasado es la radiografía de un gobierno incapaz con falta de estrategia y de táctica operativa en materia de seguridad que ante el chantaje de criminales tira la toalla En su nota dura, Javier Risco señala que la Guardia Nacional acumula tareas que seguramente nunca imaginó La más reciente fue cuando a petición del Movimiento Nacional Taxista se le mencionó para ejecutar operativos en los aeropuertos del país en contra de taxis por aplicación El desenlace aún no estaba tan claro ¿Cómo procedía la Guardia Nacional? Lo cierto es que las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación se están convirtiendo en un embudo de acuerdos que no llegan a ninguna parte En sus coordenadas, Enrique Quintana cree que no hay garantía de que la economía tenga un mejor desempeño el próximo año No obstante, pueden darse condiciones que así lo propicien Entre ellas la ratificación del T-MEC, un programa de infraestructura y una realineación de la política en materia de energía